El láser fraccionado de CO2, es decir, dióxido de carbono, es una tecnología novedosa que permite eliminar las imperfecciones que surgen en la piel, o por daño del tiempo o de la luz del sol, y mejorar el aspecto externo de la piel del paciente. Se van a eliminar pequeñas imperfecciones como cicatrices de acné, arrugas finas, manchas. Básicamente lo que él hace es estimular la producción de colágeno, devolviéndole a la piel lo que ella ha ido perdiendo con el paso del tiempo. La aplicación del procedimiento láser CO2 no se limita solo al rostro o al cuerpo. Se puede realizar en cualquier parte del cuerpo que requiera ser tratada, donde haya alguna secuela de acné o cicatriz o mancha. La tecnología se puede aplicar a cualquier tipo de personas. Básicamente se puede realizar en cualquier tipo de persona que tenga ya sea secuelas de acné o secuelas o marcas de fotodaño en la piel, o arrugas finas, o quiera rejuvenecer la piel. El tratamiento se puede repetir cada tres o seis meses y solo requiere tres días de incapacidad, luego de los cuales el paciente puede exponerse a la luz del sol, pero solo con bloqueador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!